Oaxaca de todos, un gobierno para todos. Al concluir los trabajos de la vigésima tercera reunión de la Comisión Mixta Parlamentaria México-Unión Europea, el gobernador Gavino Cue Monteagudo aseguró que más allá de los resultados tangibles del encuentro, se lograron estrechar lazos de acercamiento y colaboración entre el Estado de Oaxaca y el Parlamento Europeo. El mandatario valoró que hayan seleccionado este estado para discutir la situación política, económico y social de México y Europa, pues ello permitió que conocieran las potencialidades de Oaxaca y los retos de esta administración. Muestra de los lazos de amistad, unión que hay de la Unión Europea con nuestro país, muestra del interés del Estado de Oaxaca de poder seguir relanzando la relación de Oaxaca con el exterior, aprovechar fondos, recursos, convenios que nos permitan consolidar el desarrollo de nuestros ciudadanos de Oaxaca. Al dar a conocer la declaración conjunta de esta reunión, el presidente de la Delegación Europea, Ricardo Cortés Lastra, agradeció la disposición del gobernador Gavino Cue para poder llevar a cabo los trabajos de esta Comisión Mixta que se realiza cada seis meses. Quiero agradecerle personalmente la reunión que hemos mantenido a lo largo de la mañana, porque hemos podido conocer en profundidad cómo está Oaxaca, cuáles son los retos que afrontan de Oaxaca y para nosotros ha sido muy interesante el poder también conversar con una parte de su equipo de gobierno y poder tener una reflexión fluida y profundizar esos lazos de colaboración entre Oaxaca y el Parlamento Europeo. Durante el encuentro realizado en Palacio de Gobierno se discutieron temas relevantes para ambas regiones, como la situación económica internacional, la crisis de algunos países miembros de la zona europea, migración, seguridad y gestión fronteriza.